y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de recién evil revelation 2 en el cual ya volvimos a estar con clare del episodio pasado vimos que volvimos a estar con clare si no me equivoco estos rayos vamos a ver qué va a pasar ahora ahora está muy lindo aquí y todo para todo lo que habíamos tenido antes toque eso está con puerta cambió la dirección del hemos estado en casi todos esos sitios y nos ha estado observando desde el primer paso claro ok nos vamos que balas tengo una porquería a ver que hay aquí o si hay un rubi creo un zafiro ok por lo menos tengo bastante vida eso es muy pero muy positivo no hay nada aquí abre puerta vamos a ver qué pasa ok pues una curada la verdad no sé aún no entiendo qué pretende la autoridad que pensé que decía kepla como la de la de dragon ball Mira, pero no, eso no son ni peces reales Ok, no sé si se puede romper Hostia, ya no sabía que se podía romper ¿Hay más? O si quieren más La madre, me ha tenido un poco que poco de munición Aquí no hay nada más ¿Cómo vamos a pasar? Tiene que hacer alguna forma de cruzar al otro lado La verdad es que no tengo ni idea Voy a volverme a ver si De alguna otra manera o Es que sé Estos, para quien no lo sepa, son puros servidores Por así decirlo Pero que diferencia es eso Ya está, normal Lo moví y cambió de De manera Hostia, aquí hay algo Pero no puedo moverlo, ¿cómo lo muevo? Me vas a ayudar, chiquillo, creo El suelo Esta pecera Parece que la han movido Y ahora sí me vas a moverlo No puedo moverla Pesa mucho Y entonces, ¿qué quieres que haga? Claro, estas son plataformas para llegar al otro lado Aquí la verdad es que me he perdido Y habrá que abrir algo por aquí O No puedo que me ponga como súper chepado O algo así Una puerta distinta Voy a mover el agua Claro, hay una escalera Voy a dejar así Realmente quiero ver Me di cuenta de que podía hacer esto Debería haber dado vueltas No sé por qué Se me ocurrió así Despejado Vamos No me da más No me da más manos Me coloco bien esto Ok, podemos entrar aquí ¿Quién va a estar aquí? ¿Alexa? ¿O qué pasa? ¿Qué es esto? Al fin nos conocemos Hostia Pero yo es muy linda Claro Habéis venido hasta aquí Solo para decirme adiós Qué emoción Está hecho He conquistado el miedo Y me he ganado el derecho De convertirme en Dios La madre que me ocurrió Sal y verás Como estrangulo yo a los dioses Solo queda una última prueba Un último umbral de cruzar ¿No nos está escuchando? La salvación de mi hermano fue la muerte Y pronto será la mía también Seguiré su mismo destino Y Lo superaré ¿Qué tratas de hacer? Salvarme Así, sin más Así sí Voy a ver aquí Atención Iniciando los protocolos De confidencialidad Comenzando la secuencia De autodestrucción De la cúpula superior Si se encuentra En la zona afectada Por favor Permanezca en calma He venido aquí Solamente para escapar Solamente he venido Desde aquí para morir Madre mía Hasta me lo creo Lo veo Acabo de llegar Y ya me tengo que Oh, está muy lindo eso La verdad es que no tengo ni idea Voy por aquí también Sí 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 Vamos, vamos Corre, corre, corre Cana y debo reazar Corre, corre, cana y debo reazar Corre, corre, cana y debo reazar La madre mía Corre, 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 corre Pues como corredor Residen en el 6 Tiene un parecido Solamente que aquí se cansa Más rápido Diría yo tal vez ¿Aquí para dónde? Para acá Ok Nos vamos No, que yo te acumen Una A la primera Yo no me lo puedo creer Esto es ché De maño De la madre No, no me lo puedo creer Y me mató Y me mató El monstruito este de los cojones Y me mató No me lo puedo creer Que otaku Ok Quiere decir que aquí Aparte de aquí Claro Por eso la bomba De uno ¿No? Tiene otra No puedo ver Hay algo entre nosotros ¿Qué más nos queda por ver? Mantén los ojos abiertos Y sigue ¿Me da otra o qué? La madre me maté ya ahora Bueno Que no morimos Hombre No ¿Estás de coña? ¡Vaya con la salida de emergencia! ¿Que sí? No voy a probar Uy, uy, que me caigo conmigo Eso ni de coña lo voy a coger Eso ni de coña lo voy a coger Eso ni de coña lo voy a coger No me va a dar tiempo porque me equivoqué Me ha hecho daño Por aquí no, por aquí no Ok, por acá no es para acá Ahora es para acá No voy Ah, por acá es por acá o por acá Tengo ni idea La madre O sea que... Me estoy haciendo daño Corre, 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 corre Por ahora no tengo que subir por ahí Ok, tengo que subir ahí La salida de emergencia La madre queda parida en serio Aquí Río, 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 río Vamos, pero vamos 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 Y como no lo hagas Sigue Claire Chiquilla, dale Tres minutos, medio segundos Para que haga punto Tres minutos Y aquí No lo hagas Porque si nada más No me lo puedo creer Me ha dejado aquí Es que no me muero otra vez Pero ni de coña Ni de coña me voy a morir otra vez ¿Para que me deje otra vez aquí? No podemos dejar que gane Pondatejiqué Chiquilla Crabaja Vamos, 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 vamos Estamos Ch Sebastián Crab horas ChTF Ch 1200 Chstoffa esa granada de humo será la madre que la parió camina Claire y te quita muera debemos encontrar a esa bandida dice esperemos que no sea ahí como quien la madre que la parió durísimo ok dale 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 si cierre la tablita que nos vamos al suelo otra vez vamos muévete y el gorrión no ok que pasa y aquí y aquí ok con esta si puedo porque esta si me puede ayudar vale 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 no no que puedes hacer lo Claire de prisa y como la saco ahora de aquí ok esto tiene una maldilla ok esto va para allá ok ahora como ocurre esto que madre que la parió pero es que ya no puede empujar nada claro vamos chiquilla la salida la salida aquí no he saltado porque esta un coleccionable no me lo puedo creer 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 mmm corre hasta la salida no me lo puedo creer no me lo puedo creer yo lo puedo creer ruca east nuestro no te puedo creer Por aquí es que está hermoso. Por aquí es que está hermoso. No me lo puedo creer. 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 ¡Corre! 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 Tocale los huevos a los niños. Ya te digo yo que a tocar... ¡Pero! ¡Agáchese! ¿Pero por qué esperan tanto? No me lo puedo creer. No me lo creo. ¡Moyra! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Moyra! ¡Dios! ¡No puedes sacarte de ahí! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! necesito esos cabros de monstruos para ventajas al agacharse, claro la madre que me parió en serio, la madre que me parió ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? Claro, el reporte viene de ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo borrarse tu cuenta Va a olvidar Natalia ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido, a otro sitio Bueno, lo que importa es que estás a salvo Donde quiera que esté, la cogeremos No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña De acuerdo, será mejor que subamos al acantilado Ok Gran compuerta La usan para controlar el flujo de agua ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio Vayamos en esa dirección ¿En serio? No, 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 no. No... Acuador entonces Ok No 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 Cabrón Ok, dijo que fuéramos La pregunta es ¿podemos ir? Por allá Creo que sí Voy a ir primero allá porque el juego quiere que yo vaya primero allá Pero no puedo Ok, no es para allá Es para acá Ok, no es para allá Para el otro lado, dime que hay Para acá podemos ir por aquí Pero este no es el camino principal Claro, esto antes Esto es donde había agua Ok, esto es solamente por esto Pero bueno La madre me parió Estoy cabrosísimamente bueno para apuntar No te pares Ok, tengo algo por hacer aquí Y sí Perfecto Ya tiene balas No, pero le voy a pasar esto Voy a dar esto Y le voy a dar esto Retiro lo dicho de que estoy buenísimo Hmm, le voy a dar esto Retiro lo dicho de que estoy buenísimo Parece que no tanto Ok, pero esta chica Fijo tiene que ir por aquí No me lo puedo creer Y esta cerrada por el otro lado No me contarás tú Porque él sí me da Y yo no puedo darle Bueno, se quedará eso ahí Ya le doy Ok Ok Podría darle Por aquí Por aquí sí puedo Vale, ok Ok Por lo menos Por lo menos me han dado el bueno Uff Eso sí gusta Ok Déjame chequear Buena Tiro perfecto No Hace nada Tiro perfecto Ya sabía yo Eso Eso No lo perfecto Pero sí bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Por aquí es camino Esta cosa es enorme Es como una de esas grúas Que hay en los desguaces Final del camino Tendremos que trepar a la grúa Una buena caída Neta Me locuras Esto de que me den balitas Mmm Cángeles la verdad Empieza a suena Percha ¿Qué ¿Qué Y A Y R ¿Por qué creo yo? ¿Dónde está la niña? ¿Por qué no? No me jodas. ¿Por qué no? No, chaval. ¿Y lo tengo que volver a hacer? No, 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 no. ¿Qué jueguito? ¿No? ¿Vaya jueguito? ¿Vaya jueguito? Espero que sigan... No me lo puedo creer. O sea, he hecho eso solamente para... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El juguetico le decían a esta plataforma. No me lo puedo creer. Chaval. Sígueme. No puedo. Creo que dices... ¿Cómo que no puedes? No puedo creer. Dice eso... No me lo puedo creer... los personajes solos hice todo esto para no entiendo la verdad te lo juro que no entiendo ya me contaras tu como se hace esto mira lo que hay allá ok entonces esto como es la chiquilla se monta aquí y yo la voy a pasar para allá bueno y 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